No había ningún sitio en donde no estuviera Antonio Rocha. Y entonces, poco después del manifiesto, pero vamos, es verdad que en cambio mucho más organizado, porque fue gente más acostumbrada a la militancia, en cambio nosotros éramos señoritos, y ahí el único, el que sí se le ocurrió es Félix Pérez, que fue el que consiguió... Esto venía de Izquierda Unida, ¿no? Bueno, Izquierda Unida, medio anarquista, era el entorno de izquierda radical o extrema izquierda, o sería el viejo topo en algún sentido, pero sí, en ese entorno. Era el izquierdista y él es el que tenía una experiencia organizativa importante, entonces él le da pie de teléfono, pues lo que llamaríamos las agrupaciones de aquí y de allá, las coordina él. Y luego, pues... Y entonces digo que simultáneamente aparece otra cosa en esta línea. Antonio Robles sí aparece en la lista, o sea, luego se incorpora más adelante. En las reuniones, hasta el día de la foto, que es el momento así de inflexión, no está, ¿no? No está porque seguramente... No por los méritos, sino que simplemente ahí estábamos los que estábamos, ¿no? Porque, de hecho, hay gente... Aparece en el primer congreso, ¿no? Sí, sí, aparece en el primer congreso, y lo que pasa es que ellos tenían mucha más vocación política. Yo en el primer congreso en realidad no llego a estar físicamente. Yo había firmado manifiesto reclamando la aparición de un partido político. Especialmente por eso cuando ahora hay esta especie de tutela, no, no, ya nosotros... Y pues, ya hay algo que... O sea, nosotros el primer manifiesto es relativamente ambiguo porque hay discrepancias ideológicas entre nosotros. Entonces decimos, se llama la fundación de un partido. No lo íbamos a hacer porque no teníamos seguramente las energías y luego porque no podíamos perfilarlo ideológicamente. Y ya el perfil se adquiere en el segundo manifiesto, que es fundamentalmente obra de francés. Vamos, lo pasa, yo lo estuve, yo le ayudé quizás un momento, pero ahora estamos ahí. Y en ese sí es donde se apante esa doble etiqueta que yo creo que... O esa doble, sí, etiqueta ideológica que es liberalismo y socialismo democrático, creo que es más o menos esa fórmula, que era un espacio político que desgraciadamente Ciudadanos ha renunciado a él y que es el espacio político que queda por cubrir España, porque nuestra derecha es impecable democráticamente y es tibiamente crítica al nacionalismo, pero porque está complejada por el discurso de la izquierda, ¿no? Pero si hoy nuestra izquierda, el espacio que queda por cubrir es una izquierda que lo tiene muy sencillo. Hablar de la igualdad. Pues eso, hablar de la igualdad y la eficacia. Es decir, yo quiero que el mejor pueda acceder a su posición laboral con independencia de las circunstancias de origen. Y lo que nos iguala es eso. Entonces, eliminar barreras lingüísticas y ese, eliminar o fortalecer la unidad de mercado, que cualquiera... la posibilidad de tomar decisiones centralizadas. Si cada comunidad autónoma tiene la posibilidad de establecer impuestos, nadie tiene la posibilidad de establecer impuestos, porque todas compiten por quitarlos, lo que pasa con el impuesto de sucesiones, ¿no? Entonces, claro que la izquierda diría, oiga, no, claro, yo lo que quiero es poder poner una tasa ecológica, pero si lo puede poner cada autonomía, ninguna la va a poner, porque todo es para atraerse a las empresas, para decir, oiga, oiga, vengan aquí, ¿qué? Entonces, precisamente eso, la izquierda tiene un argumentario fácil, pero en España ese espacio político no se ha cubierto. Y yo creo que es una parte, desde lo que decíamos antes, de esa especie de singular mala conciencia española que tiene la izquierda de simpatía con el nacionalismo, y luego de unas élites políticas que se han formado en esa mitología. Y además sin ningún motivo de simpatía, y es que la simpatía por el nacionalismo de la izquierda para mí es incomprensible, porque es que no estaban en la oposición, no estaban, en el PNV un poco sí, pero aquí es cierto que tenían sus organismos y sus cosas, pero en la calle el nacionalismo contra Franco no estaba, ni se le veía. Sí, pero en realidad lo que pasa es que por detrás de las reivindicaciones, o sea, las reivindicaciones obreras sean de los obreros, como tú has dicho, dos o tres fábricas, y el resto eran de cosas de piejos universitarios que son los que luego se han mudado en convergentes. No, o sea, digamos así, si fuéramos realistas ontológicos, los sujetos son los mismos, lo que pasa es que el alma nacionalista que muchos de ellos tuvieron, les ha brotado después, pero mira, ahora que se habla mucho y alegremente de extrema derecha, ¿no? Aquí hay dos cosas en España que permiten, que rompen cualquier proyección con otro país. Primero, en ningún país de Europa habrá nadie, ni hay derecha ni izquierda, que simpatice con movimientos nacionalistas, ¿no? O si hay, cuando apareció la Liga Norte, todo el mundo lo condenaba y eso era lo que era, reaccionario y lo que era, y esto es la Liga Norte, ¿no? Mucho más radical. Y luego, o sea, aquí hay un proceso de excepción unionista, en Europa no se han tenido que enfrentar, y la segunda cosa, no se han tenido que enfrentar, que es ETA. Entonces, cualquier, o sea, tú no entiendes Vox, y sí, de esos dos tipos de cosas, ¿no? Por una parte, y eso es Abascal, con muchas cosas, es un pensamiento conservador, es un país de pensamiento, lo que yo diría, de la vieja democracia cristiana, no es el fascismo, la democracia cristiana, es un pensamiento conservador, pero como España es un país progre, y España es el país más progre del mundo, esto es documentable empíricamente, ¿no? Esto es una comuna hippie, o sea, desde el punto de vista de pautas, no estoy hablando de, no es una extravagantía, esto es documentable, ¿no? Incluso es un país antiracista y antisenófobo, o sea, hay algún estudio, dice, usted aceptaría que su hija o su hijo se casara con un árabe y tal y cual, un islamista, pues este país lo lleva razonablemente bien, al cual, razonablemente mejor que nadie, no sé si óptimamente. Entonces ahí no hay, ahora sí hay dos cosas, que es que de pronto, lo asombroso es que ha habido un proceso de ruptura, de convertir a los españoles en extranjeros por decisión de una parte, los españoles, y eso se ha llevado contenidamente, porque lo asombroso es que cuando uno vaya por España y tú dices que eres catalán, no te partan la cara, porque les han escupido, y luego ha habido el asunto de ETA. En ETA, que es todavía una anomalía en nuestra cultura democrática, el gobierno del Estado español lo ha hecho, y esta vez siempre ha estado, siempre recuerdo, mire, en España se ha luchado contra ETA, metiendo a la cúpula de interior, hasta incluidos los ministros en la cárcel, sin que apareciera una ETA del otro lado, sino que la gente aguantando y templando, tú lo conoces mejor que yo, y sin declarar el Estado de excepción. Eso en ningún país democrático de nuestro entorno se hubiese hecho, y sin embargo, la victoria moral no se ha conseguido. Hoy salen los asesinos y son por los pueblos aplaudidos, y las víctimas, quienes defendieron las instituciones democráticas, el PP y el PSOE, fundamentalmente, están estigmatizados, y en eso la responsabilidad fundamental es de Zapatero. Y eso está razonablemente documentado. No es una especie de allanarle la salida a ETA para que en vez de ser como los franquistas cuando acabó la dictadura, el franquista no era un blasón, sino una vergüenza y era un motivo de insulto, y lo sigue siendo. Y ellos aspiraban a que nadie se acuerde. A mí me voy a mi casa, pero que nadie se acuerde de mí. Y hoy, Aberchalli, Izquierda y toda esa pachanga, es un motivo de orgullo, y además han salido elegidos en Cataluña de la mano del tío que partaba en ETA cuando mataron a los catalanes en el atentado de Impercord. Eso es una vergüenza colectiva de esta sociedad que no solo ha disculpado, sino que honra al asesino de sus propios conciudadanos. Eso es una anomalía que explica razonables reacciones por parte de la población y que se han encauzado una parte de ellos a través de Vox y tampoco de una manera desorbitada. Pero desde luego es infinitamente más inquietante los tíos que se han saltado la ley y que han asesinado. Y sin embargo, esos están honrados y no están apestados. No es que en cualquier país se haría una película, se haría un documental. Y el mismo Abascal. ¿Has visto vídeos de Abascal cuando le escupían, cuando iba a coger el acta del ayuntamiento rodeado de gente escupiéndole, diciéndole todo y el tío aguantando? Hay vídeos muy buenos. Y a Abascal le pintaron los caballos de su padre, los pintaron con spray. O sea, los caballos, los pobres caballos que no tenían caballos ellos, los pintaron con spray, poniendo ETA o los vamos a matar y cosas de estas. No, Abascal ha tenido una experiencia potente. No, es que en este país la memoria. Cuando hablamos de memoria histórica, no se podrían hacer unas partes series. O sea, ya hemos hecho todas las películas sobre la República, sobre la Guerra Civil. Ahora Menábaro parece que va a hacer otra. Bien, todas las que quieran. Y ahora unas poquitas que cuenten lo que ha pasado en este tiempo. Y el éxito de Patria, con todos los matices que pueda tener eso, revela que hay una necesidad de articular intuiciones morales. Es que no es un problema. O sea, el problema con estas cosas, si yo voy por la calle y un tío que va con una camiseta a rayas, y yo voy con una camiseta a rayas, y empiezo a señalarlo, la gente al final lo apedrea porque yo señalo. Y esa es la situación que hemos creado. Situaciones de tal anomalía que se está diciendo, ¡Español! Pero tú un cierto día empiezas a decir, pero ¿esto tiene sentido o no? Pero alguien te te va a decir, oiga, mire lo que estamos haciendo. Entonces cuando la locura llega a esa magnitud colectiva y esa patraña, esa ficción, pues eso es lo que acaba de decir. Y alguien empieza a decir, oiga, ¿qué tal si empezamos a articular lo que son nuestras intuiciones? El decir que está mal asesinar, que está mal acallar al discrepante, que está mal sencillamente decirle a otro que porque no es de su pueblo está expulsado y no tiene derecho a hablar. Eso está mal. Y eso está mal y está muy bien, muy sentido. Lo que pasa es que como nadie te lo dice y en la selta o donde sea, al revés, dicen que Álvaro Rivera va a provocar porque va a rentería a ejercer sus derechos cuando la anomalía es que no puede ir ahí. Dicen, ¡Ah! Es que aquí no tienen representación, ¡Coño! Y nunca la tendrán porque es que entonces eso, cada pueblo va a tener la misma idea que tuvo desde Cromañón porque si no va a venir nunca nadie a decir algo diferente, por supuesto. Y eso no se nos ha habido un discurso enfrente y una sanción moral por parte de quien lo tenía que hacer. Está en la mente de todos, pero la izquierda, que es quien otorga las buenas causas, es quien tenía esa responsabilidad, al revés. Se ha puesto al lado del malo. Vamos, a mi parecer. Pero tú lo has vivido. ¿Qué te iba a decir? Bueno, hablando de aquí, de la resistencia en Cataluña, hablando de la resistencia en Cataluña, me gustaría que reflexionésemos un poco sobre qué perspectiva leves a esto. Teniendo en cuenta que, digamos, me da la impresión de que el movimiento constitucionalista está un poco desdibujado aquí en Cataluña ahora, la crisis de la sociedad civil catalana, el fracaso de ciudadanos en las últimas elecciones y, en cambio, el rearme que se ve por parte del seleccionismo más radical. Bueno, tenemos al presidente que tenemos y la televisión que tenemos. Mi impresión es, por una parte, que el grado de adyección moral del nacionalismo es de una magnitud que ha perdido toda mesura. O sea, estamos... Hay un fugado de la justicia. Que ha tenido un millón de votos ahora casi. Sí, sí, pero no solo eso, sino que además está... Bueno, pues, su guardia personal pretoriana son Mossos de permiso, es decir, policías y tal, y la vicepresidenta que fue condenada con más, pues, inmediatamente le buscan un trabajo, ¿no? Una mujer condenada, es decir, mientras que en Cataluña, en España, pues, ya un tío, cuando es imputado, inmediatamente le apestan un cargo político. Aquí, al revés, les buscan un amparo y un cobijo institucional, ¿no? El grado de totalitarismo es que las instituciones se ocupan con los lazos amarillos y las banderas de parte y eso es muy serio, esto es como si el ayuntamiento, pues, no sé, en un ayuntamiento que gobernara el PP, el PP colocara su propia bandera. La única experiencia que a mí me acuerdo es que siempre recuerdo, ya, ustedes recuerdan cuando la periodo, las películas de Alemania nazi, la bandera de Alemania no se veía. La única bandera que aparecía era la bandera de partido del partido nazi. Pues aquí, en Cataluña, la bandera catalana o la bandera española, la bandera de todo, que es la que asegura el espacio neutral institucional es instituida por una bandera de partido. Es una patrimonialización de las instituciones y, además, impúdicamente, sin la elemental conciencia democrática. El grado de besanía y de indecencia es mayor que nunca. Enfrente, que hay, si tú miras con ojos de cinco años antes de la aparición y decían, 15, 20 años, aquí no había nadie. O sea, al revés, había unos cuantos, unos cuantos con un heroísmo personal excepcional y eso el libro Antonio Robles sobre Historia de Resistencia lo cuenta al detalle y si alguien le dice en ese momento que algún día en Barzuna iba a haber un millón de personas manifestándose, nunca lo hubiera imaginado. Entonces, es verdad que en ese horizonte temporal las cosas habían cambiado y es verdad que ahora pues hasta los que quitan los lazos amarillos van por su cuenta y ya no dependen de que nadie toque el pido. Tú eres optimista. Yo no, lo que digo es que y era normal porque la democracia tampoco habíamos llegado al punto de que hemos llegado. No, 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 no. No teníamos nada. Pero estábamos estábamos contra las cuerdas. Ahora bien, ¿qué ha sucedido? Que hay un momento importante que se entornan las manifestaciones en donde un bloque constitucional a un tío del PSC no se siente que uno del PP o de Ciudadanos es un apestado y el PSC que es el principal responsable precisamente porque al menos tenía conciencia constitucional de todo esto ha decidido que hay que estar del lado del malo y lo está no hay que engañarse o sea está diciendo que hay que indultar está recuperando hay que hacer concesiones a Cataluña vamos a ver esto es muy sencillo si tú dices la independencia o algo a cambio entonces y nunca ese juego solo tiene un final la independencia porque siempre vas a amenazar la independencia porque te van a dar algo a cambio y al final pues la independencia eso solo se desarma y dice no, cuidado que si usted juega puede perder esto es de teoría juego esto es teoría matemática como pasó con el 155 y de pronto dijeron bueno, queremos volver a ver cómo estamos y tal el PSC está otra vez en la bendita retórica de que hay un conflicto y el conflicto hay que dar una respuesta el conflicto son unos individuos que generan el conflicto y que precisamente viven de nutrir el conflicto del cual viven del cual viven no en el sentido parasitariamente sino políticamente yo creo un conflicto y me presento como solucionado un conflicto al que yo voy a seguir creando el PSC está en ese mundo y el PSC que había estado tampoco importaba mucho en ese momento porque su capacidad de movilización no era ninguna el día de octubre la primera manifestación Z y Z no quiso ir y la segunda que fue cuando yo hablé el tío si no se subió y me dio un beso es porque había una barrera vamos o sea no era un partido de convicciones estaba a ver por donde iban los vientos y no querían que lo dejaran fuera y después en cuanto ha podido en las vías que ha tenido ha reorientado los cauces y ahí hay señales muy evidentes el giro de crónica global crónica global desde un espacio común de los constitucionalistas hoy es la caja de propaganda del PSC del PSC constitucional pero del PSC y lo que ha pasado con Sociedad Civil Catalana y Sociedad Civil Catalana se ha rogado un protagonismo que no le correspondía ellos si acaso eran el eco de las voces colectivas no los portavoces que de pronto hacen las ocurrencias de cualquiera sobre y ciudadanos después del punto ese yo creo que este proyecto político que requiere España seguramente requiere que la izquierda y la derecha se junten y entiendan que es un proyecto de general espacio de ciudadanía no es otra cosa que comprometernos mutuamente en la defensa de derechos y libertades el problema de Sánchez es que lo que no puede un tipo decirte es que bueno o me apoya usted el Luther King o me voy con el Ku Klux Klan que es la situación que está diciendo vamos a ver usted alguna convicción tendrá porque no puede usted no puede estar en espacio si Sánchez tuviera una convicción primero que la iniciativa la corresponde es el que tiene más votos y ciudadanos se sentirían emplazados mire usted usted habla de 155 seguramente 155 pero una serie de medidas de recuperar competencias en educación seguramente vamos a estar de acuerdo ¿qué le parece? venga aquí y a ver si Ciudadanos dice que no entonces yo creo que por supuesto creo que hay errores errores de Ciudadanos errores de cálculo y seguramente de fea ambición política que yo creo que están hechos sobre el paisaje mental de lo que podía ser enero pasado según el cual Ciudadanos era el primero de las tres derechas y Sánchez parecía un tío desahuciado por las encuestas en realidad porque la gente no se quiso creer a Tezano yo no lo tenía tan claro que no fuera creíble eso entonces en ese contexto pues seguramente Rivera pensó ganamos y a estos no les queda más remedio que apoyarme y yo soy el presidente de gobierno yo creo que eso incluso con ese escenario no podía funcionar porque se necesita el concurso y la sanción moral de la izquierda que además sería muy razonable que la izquierda lo hiciera ese era un pacto yo creo que Rivera en ese momento tenía que haber dicho yo estoy abierto a cualquiera cualquiera quiere decir cualquiera que esté dispuesto a suscribir este proyecto político y el que venga que se sume y entonces por una parte tendría que ser Sánchez mismo el que se situaría en la elección usted está con los enemigos de España digámoslo así en vez de decir las tres derechas que fue el relato que se impuso cuando dijo que era derecha derecha entonces él estaba ya en un terreno que le habían pisado cuando ese cuadro se rompe y se rompe de dos maneras primero porque Sánchez gana y segundo y eso es lo decisivo que puede tener una consecuencia terrible para Ciudadanos es que el primero de los dos partidos es el PP y además la segunda señal que dan luego las autos es que además que Vox va para abajo es decir que el voto que vuelve de Vox no va a volver a Ciudadanos que lo has estado diciendo que se ha prestado ese voto va a subir al PP es decir que el PP se va a consolidar con el partido de las derechas y ahí ya ya no tienes espacio entonces en esa situación si algún protagonismo podía recuperar ahora a Ciudadanos era decir abrirse y decirle señor yo estoy dispuesto a apoyarle bajo estas propuestas ahora bien también es verdad y en eso por una cuestión de compromiso democrático cuando tú has hecho una campaña diciendo que jamás vas a apoyar al PSOE yo creo que hay algún principio de calidad democrática que te obliga a darte a tus palabras o sea yo entiendo que uno puede decir bueno yo venía a subir el impuesto 5 y vas a quedarse en el 3 o en el 4 es un margen discrecional que a la vista de la realidad puedes cambiar pero es que aquí lo habías convertido en el ejo y la gente te votaba por eso fue un error sí pero ahora y eso yo creo que bueno es una tensión intelectual pero vamos en esa situación y Ciudadanos para eso puede suponer el final de Ciudadanos porque si el PP recupera el voto de Vox y la mercancía y el relato del proyecto España lo ha asumido el PP ya no sé qué espacio le queda a Ciudadanos bueno el espacio liberal el PP es un partido liberal no pero espacio centrista liberal urbano todo lo que quieras sí no pero eso yo creo que lo puede recuperar el PP hoy el PP es un partido progresista en cuestiones de liberalidad y tal y cual yo creo que además en el rollo de la ley de violencia de género están completamente detrás de no vamos yo estoy argumentando lo he obtenido es un principio de presunción de inocencia de una base de vamos en buena parte de literatura feminista yo la he criticado porque creo que es insostenible de lo que conocemos pero bueno pero ahí Ciudadanos se ha apuntado a todas las modernidades en lote entonces el espacio y ese espacio el PP lo va a seguir porque el coste es cero porque ya lo había comprometido antes entonces no creo que ahí que no le va a quedar se va a quedar sin espacio político a mí Ciudadanos me trae sin cuidado a mí me interesa el proyecto o sea nuestro país digamoslo así el nacionalismo era un proyecto que era ganador en el sentido muy elemental que habían dicho bajo la retórica del diálogo él decía bueno señores o me da la independencia y además lo describían diciendo es que yo me vuelvo independentista porque no responden a mis reclamaciones en realidad el argumento era decir yo reclamo continuamente amenazando con la independencia entonces claro tú le tenías que dar algo pero claro eso era un punto en donde al final siempre acabaste yendo al chantaje porque la amenaza es permanente por supuesto la idea de que el gobierno ni el gobierno de Rajoy no quería dialogar quedó empíricamente refutada cuando un tipo de una radio local llamó haciéndose por Puigdemont recordáis a Moncloa y a Rajoy le faltó tiempo para decir oye nos vemos menos mal al final podemos hablar y que bien que bien la semana que viene libero la agenda y quedamos es decir que la disposición eso es mentira era mentira y por otra parte claro el diálogo no supone que tú me impongas sino que a lo mejor tú también puedes salir derrotado en una conversación pero no entonces ¿qué sucedía? ese era el guión con esos términos eso solo confluía en la independencia eso solamente se puede romper si dices cuidado que usted no solamente puede ir para adelante sino que cuando se enfrenta y está dispuesto a dar atrás la ley también puede ir para atrás y tiene ocasión de perder y eso es lo que ha sucedido contenidamente con el 155 eso ya lo vivimos con la ley de partidos políticos en el País Vasco en el momento que aparecía la ley de partidos políticos de pronto aquello ya dejase un juego ganador para decir hostia 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 que podemos perder mucho mucho peor de lo que estamos y eso cambia el payoff que dicen los economistas el juego de retribuciones aquí algo parecido sucedió estábamos hablando hace dos años de independencia luego estábamos de implementar la república y ahora estamos hablando de los presos políticos ¿por qué? porque de pronto alguien les ha puesto los pies y ya no estamos como entonces bueno pues esa es una enseñanza estratégica de orden general que el nacionalismo el nacionalismo es batible ahora hay que tener primero la convicción moral de que eso está mal y luego la disposición política que se impone modificar las reglas del juego y luego hay otra cosa también con respecto a que a Cataluña ahora el papel que juega Ubalz aquí evidentemente de Barcelona y la posibilidad de que surja digamos un catalanismo constitucionalista no sé si un oxímor honesto que no sé si es también la jugada que va a hacer el Bosch el catalán con Vals con la gente antigua de Unión la posibilidad de que de que realmente se consolidase aquí se pueden decir podríamos considerar a esta gente también resistentes a Vals y a Bosch y a esta gente resistentes en el sentido de que tienen un compromiso es que resistentes resistentes bueno resistentes sí no claro resistentes contra el independentismo bueno que van a ser apestados seguro pero es que apestados ya empieza a ser cualquiera de ellos cuando flaquean ahora bien que a mí lo del catalanismo siempre me ha parecido una fina no, no, pero no estoy hablando de la posibilidad de que si esa cuña realmente que es decir consigue un 10% de votos de gente catalana digamos ya se ha acabado la mayoría absoluta sí pero no sé o sea no sé si eso bueno si yo tuviese mayoría absoluta en el parlamento yo no sé si hay lugar si hay lugar para ese espacio es decir la vieja convergencia o sea es verdad yo creo que eso lo va a ocupar más bueno esto ya son especulaciones que son seguramente muy gratuitas pero Esquerra está más por recuperar el entibiamiento yo tengo la impresión pero es una impresión una impresión diría bastante desprovista de fundamento de que Esquerra está intentando embridar a su propio bueno lo que pasa es claro no vas a echar el freno un día para otro pues se han dado cuenta de la magnitud del lío en el que metieron que si hay aparte del catalanismo que yo creo que podía haber votado ciudadanos perfectamente fuera de que a mí todo eso me parece una entelequia intelectual no sé qué carajo quiere decir el catalanismo sí, sí bueno ya nos entendemos sí, no, no catalanes que hay un voto que hay un voto de gente moderada que ha votado a convergencia que ha votado a convergencia que tiene una salida más airosa y sí lo que no sé es si ese voto se lo va a quitar a ciudadanos o se lo va a quitar al nacionalismo en realidad lo que se usa en un fenómeno lo llaman de la ley de paralelización de las opiniones políticas es que cuando un grupo de gente que comparte una opinión se junta siempre en el debate feministas racistas cualquiera no hablo con simpatías o sin ellas siempre acaba ganando la versión más extrema del punto de vista que comparten entonces yo no o sea todo lo que era unío primero por su sus tramas corruptas yo no sé si eso tiene un espacio político propio que si no es porque todo el nacionalismo porque todo el nacionalismo ya ha derivado del nacionalismo y luego el otro seguramente yo creo que puede ser más el PSC hoy quien coja ese terreno ya digo para mí el PSC diría el problema principal porque es la fisura entre los constitucionalistas porque el PSC está dispuesto a pactar antes con Esquerra psicológicamente que con el PP y mientras eso suceda mal van las cosas bueno mi libro perdón por este instante umbraliano primero no está o sea yo no hablo mucho del nacionalismo me he ocupado en otros libros seguramente en su origen está el nacionalismo porque me facilita la percepción de cómo la izquierda puede llegar a un giro reaccionario entonces todas las tendencias que yo señalo en el libro de crítica a la ciencia crítica al proceso de globalizador de modo incondicional desprecio de una idea defensa de la identidad como un valor sustantivo todas esas tramas que podemos un feminismo primitivo crítico y desprovisto de un compromiso real con la idea de igualdad todas esas mimbres están no solamente en nuestra izquierda sino en una izquierda fundamentalmente norteamericana y además y de crítica en el sentido y algo más de atentar contra la libertad de expresión y el otro día contaba en un acto imagínese ustedes que ahora se vuelve a estrenar la película de Monty Python de la vida de Brian o el sentido de la vida de la vida de Jesucristo la vida de Brian la vida de Brian la vida de Brian cuando esa película se estrena en Estados Unidos quien está enfrente son las curas los reaccionarios de toda la vida la izquierda esa película se estrenó muchas veces en la España aquí antes incluso en países democráticos porque hubo escandalidades tremendas y fue la izquierda en particular George Harrison el que se comprometió y puso la pasta para financiarla si hoy se hiciera una película equivalente soy extra en la vida de Brian la izquierda está bien contra esa película la secuencia de Lorena yo quiero tener hijos pero es que no te lo prohíben las leyes es que te lo prohíben que hicieron los romanos por nosotros o el Pijus Magnificus que era una minoría que se hacía la coña el Pijus Magnificus era gangoso y ya no hablemos si la película es sobre el profeta hoy la iglesia hoy la o sea la crítica de la izquierda tradicional era la religión porque era un trampándogo que ocultaba el sufrimiento y además lo aliviaba es decir los oprimidos les mentían y además les proporcionaban pues eso una especie de superstición a la hora de interpretar la sociedad pues bien hoy la izquierda y rápidamente te acusáis la homofobia es que estamos ante un pensamiento que aspira a regular la vida compartida sobre valores doctrinarios y dogmáticos y además bajo amenazas de coacción por supuesto que hay que ser crítico con la iglesia lo hemos sido y habría que hacerlo con las nuevas religiones de pronto la izquierda ha comprado toda esa retórica entonces aquí uno tiene dos opciones uno es decir bueno yo defiendo la izquierda conceptualmente por los principios que ha defendido y luego lo que se da en llamar la izquierda sencillamente ha envilecido esos principios pero como el partido nacional socialista pues no tenía nada a ver con el socialismo lo que pasa es que si al cabo del tiempo la izquierda es eso que hoy se da en llamar la izquierda les dejaremos que se adueñen de la palabra llevará que inventar nuevas palabras para los nuevos tiempos que diría otro poeta pero es verdad que en la tradición ilustrada nada tenía que ver con esa deriva lo que pasa que en España además a todas esas se le ha añadido la de cimentar sociedades en la identidad es decir no quiero redistribuir porque soy diferente a ti y además te quiero convertir en extranjero desde luego eso tradicionalmente era un pensamiento asociado a pensamiento reaccionario y bueno la izquierda que había conseguido contaminar con sus propios valores al conjunto de nuestra sociedad porque esas eran conquistas de la izquierda que eran ahora de todos de pronto se ve encabezando eso y no solamente pasa en España salvo en el aspecto del nacionalismo todas esas caracterizaciones que te digo hoy se ven en los campos de Estados Unidos hay una reacción ilustrada si se está dando una reacción de compromiso con la ciencia defensa de la libertad de expresión defensa del buen conocimiento científico no sé dónde vamos a acabar y no lo sé y luego lo que pasa es que luego hay unos medios de comunicación que bueno los llevan analfabetos esto a los periodistas les debe joder que les llaman analfabetos pero es natural es un mercado de información asimétrica ellos no están en condiciones de valorar los productos que les venden porque si no se dedicarían a eso y se dedican a otra cosa entonces ahí hay cajas de resonancia de palabras que nada significan sí luego es un momento muy pesimista muy pesimista porque los nuevos reaccionarios yo no sé si Almodóvar podría estrenar sus primeras películas ahora no yo no sé si Almodóvar estaría ahora en contra de sus primeras películas manifestándose en contra de sus primeras películas porque amaga pero o sea no 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 o no si Gracias. Gracias. Gracias.